Hola mi gente, hoy les tengo un video que sé que les va a gustar muchísimo, así que vamos a comenzar Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a comenzar con la parte superior o la parte de arriba Vamos a mojar el cabello muy bien y vamos a cortarlo de una forma muy sencilla, muy rápida por dos razones Él es un niño y la verdad es que es un niño que se porta muy muy bien, es uno de mis mejores clientes Pero niño en niño y si no lo cortamos rápido se va a empezar a mover Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar una sección exactamente al frente Vamos a cortar exactamente lo que queremos cortar, vamos a llevar esta sección hacia la parte de atrás Vamos a ir cortando poco a poco hasta que esté todo totalmente parejo Después tomamos una sección al lado, cortamos todo ese lado y después vamos al otro lado Y cortamos todo asegurando que haya quedado totalmente parejo Que si fuéramos a subir todo el cabello para arriba quedaría como una línea recta Bueno, ya que hemos terminado la parte de arriba lo que voy a hacer es que voy a chequear el corte Asegurándome que haya quedado totalmente parejo ¿Cómo hago eso? Usando secciones opuestas a secciones que usé anteriormente Si antes usamos secciones horizontales o usamos secciones verticales nos aseguramos de que quede todo parejo Ahora vamos a secar el cabello, yo siempre comienzo por el remolino y ya después peino el cliente la forma que se quiere peinar Y ya comienzo con la parte de abajo Vamos a comenzar ahora con la parte de abajo, vamos a comenzar con la número 4 palanca abajo Vamos a comenzar a desvanecer lo que cortamos en la parte de arriba a los laterales Por eso es importante cortar la parte de arriba primero y así se nos hace más fácil poder conectar Y poder desde ahí mismo empezar a desvanecer y no tener que cortar abajo, después cortar arriba Y después tenemos problemas en el momento de conectar el corte Ahora vamos a seguir limpiando los laterales usando ahora la número 2 Primero palanca abierta y después la vamos a ir cerrando poco a poco Para todos aquellos que me van a preguntar David, ¿qué máquina es esta? Esa es la nueva máquina de Stylecraft, se llama la Saver Y esta máquina es una máquina muy buena, la verdad es que me ha gustado muchísimo Y hablando con muchachos de Gama y de Stylecraft Nos dieron un descuento para todos ustedes Así que si ustedes se están interesados en comprar esas buenas máquinas Que están saliendo nuevas de la compañía Gama y de la compañía Stylecraft Aquí tienen un descuento para todos ustedes También voy a dejar el mismo enlace en la descripción Para todos aquellos que han interesado en comprar esas herramientas De una compañía muy buena que es la que estoy usando yo ahorita mucho Porque la verdad es que me gusta mucho la tecnología que han estado incorporando en sus máquinas Bueno, ya después de haber hecho la número 2 Ahora estamos marcando con la palanca cerrada de la máquina Y creamos nuestra guía donde la queremos Ahora vamos a usar la patillera ahí mismo debajo de donde ya habíamos hecho el paso anterior Y vamos a empezar a quitar todo el cabello No lo voy a afeitar porque los papás no querían Y tampoco creo que sería lo adecuado para este corte Lo voy a dejar nomás con acero de la patillera Y se va a ver muy bien, se va a verme limpio Pero no va a quedar totalmente afeitado Porque en mi opinión no es necesario con los niños Pero bueno, cada quien con su cuento para el gusto, los colores Seguimos marcando nuestras guías Ahora vamos a estar usando la máquina palanca abierta Y vamos a marcar una guía más o menos de un centímetro o centímetro y medio de grosor Va a depender lógicamente de la cabeza del cliente La siguiente guía va a ser con la 1, palanca abierta Y va a ser exactamente lo mismo, más o menos una pulgada o un centímetro y medio más o menos de distancia de grosor Así vamos a tener suficiente espacio para poder crear el desvanecido En este caso mi cliente tiene el cabello muy muy fino Así que el desvanecido hay que intentar esparcirlo lo más posible Para así darle un buen tono Porque si no se va a ver muy comprimido Y se va a ver como que le hace falta esos tonos de la transición Ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo Vamos a empezar a desvanecer Empezando desde la número 2 hasta la número 0 Entonces vamos a estar haciendo la número 1 y medio La número 1, la número 1 y 16 Y después ya o la media y después ya la máquina sin ningún peine Eso lo vamos a hacer siempre comenzando con la palanca abierta Y después vamos a ir cerrando la poco a poco Así que vean esa parte, pongan mucha atención Porque es una forma muy sencilla de hacer un desvanecido Y muy organizada así que no nos vamos a perder ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno ya el momento de terminar el desvanecido Ahora como pueden ver me queda una sección un poco más larga Entonces estoy usando tijera sobre peine para crear esa conexión Quiero mantener ese lado un poco más pesado Para que sea suficientemente largo y se pueda peinar para el otro lado Pero no tan pesado que se vea esa línea como de peso Entonces estoy usando tijera sobre peine Porque quiero que sea una conexión un poco más suave Con más textura Y eso es como yo decido que técnica uso para ciertos pasos Es dependiendo del resultado que estoy buscando conseguir Así que cuando quieran usar una técnica que les dé un texturizado Una conexión más suave Entonces usen las tijeras Ahora vamos a marcar la patilla Nomás un poco Sin empujarlo mucho Y con mucho cuidado lógicamente Porque es un niño Y los niños tienden a moverse Así que hay siempre que tener en cuenta De que en cualquier momento el niño se puede mover Así que tenemos que trabajar rápido Eficientemente Y con mucho cuidado Porque les repito Se puede mover Y podemos dañar el corte Bueno vamos a ponerle un poquito de producto En este caso Voy a ponerle un producto que sea un poco más seco Para darle esa textura que yo estoy buscando Y para que el resultado con el que yo estoy buscando Va a depender también mucho lógicamente del corte Pero también el producto que usamos Quiero mostrarles para que ustedes vean Cómo se veía anteriormente Y cómo se ve ahora Como pueden ver quedó muy bien El desvanecido Lo cortamos rápido Es un corte muy bonito para los niños Que yo sé que les va a gustar a muchos Así que bueno mi gente No se olviden suscribirse Poner que les gusta Y también dejadme un comentario Si les gustó Lógicamente Y nos vemos en el siguiente Cuídense ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!